Para mí, el deporte puede transformar mucho la vida de los deportistas. Un ejemplo de esto puede ser, digamos, un niño de un pueblo muy, muy pobre por el boxeo. Entonces, desde chiquito, empezó a entrenar y todos lo apoyaban. Y llegó un profesor una vez al pueblito y le dijo, oye, tú tienes mucho futuro, porque no te vienes a una gran ciudad y empezamos a practicar más duro. Entonces, el niño empieza a practicar mucho todos los días, hasta que un día va a ser boxeada profesional y se va. Se empieza a ganar plata, empieza a ir a los grandes países a ganar plata y ayuda a toda su familia y a su pueblo. Todos salen de la pobreza en la que estaban.